Manos Profesionales de Selva Paz presenta a Juan Manuel Pon Ledesma, el maquillador número uno de Argentina, por primera vez en Formosa. Dos jornadas intensivas con el reconocido maquillador de las personalidades. Domingo 13, miradas de moda dirigido a profesionales de la estética, maquilladores y público en general. Lunes 14, seminario técnico personalizado con cupo limitado para 20 maquilladores. Juan Manuel Pon Ledesma, el maquillador número uno de Argentina, por primera vez en Formosa, 13 y 14 de octubre. Consultas al teléfono 442-7342 o celular 3704-59-7714, vía Facebook. Manos Profesionales, más información www.manosprofesionales.com Sponsor oficial, Hotel Howard Johnson. Diseñador invitado, Martín Escobar. Cobertura exclusiva, Data TV. www.manosprofesionales.com www.manosprofesionales.com Si no es probablemente